La editorial de la Universidad UTE y la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo, siempre a la vanguardia en la generación de conocimiento, presentan la colección de textos de enseñanza La simulación como herramienta de enseñanza-aprendizaje en medicina. Son tres tomos realizados por docentes de la Universidad UTE. Primer tomo, Generalidades y atención de emergencia. Es una guía de las prácticas de simulación. Permite recrear situaciones de emergencias médicas cercanas a la realidad. Autoras Clarita Cabezas, Lilia Bermúdez, Verónica Buenaño, María Luisa Félix, Lucía Inca, Karina Marín, Norma Miranda Roballo, Larisa Montes de Oca y Tania Morales. Segundo tomo Prácticas de pediatría Describe destrezas y conocimientos que permitirán una óptima asistencia de salud al paciente pediátrico. Autores y autoras Lilia Bermúdez, Clarita Cabezas, María Luisa Félix, Alonso Herrera, Miguel Hinojosa y Alci Torres. Tercer tomo Clínica y cirugía Es un texto pensado en los desafíos de aprendizaje del estudiante de medicina del siglo XXI, ayudando a adquirir destrezas clínicas y quirúrgicas a través de la simulación. Autores y autoras Paola Barragán, Aglae Duplac López, Santiago Jacome, Fabricio Morales, Mayelin Pérez y Patricia Zambrano. Nuestro compromiso y aporte es permanente para una educación superior de calidad. En la Universidad UT, trascendemos.